Comencemos ya esta edición con una cronología, un informe especial del periodista Gustavo Velasco. Se cumple ya una semana de la muerte del hincha de Walter Hoyarse en el Monumental. El informe, por favor. Ha pasado ya siete días de la muerte de Walter Hoyarse y de la cobardía del loco David y del Cholo Payet, la cual ha desencadenado durante la semana diversos hechos que aquí se los pasamos a contar. El lunes el Estadio Monumental lucía esto. El alcalde de Ate anunciaba la clausura temporal del recinto Crema hasta que se esclarezca todo lo sucedido. Además, salía a la luz que el Monumental no contaba con licencia de funcionamiento. Hemos clausurado temporalmente hasta que ellos se investiguen y se castiga ejemplarmente a los causantes de este año que ha hecho el día sábado. Si es para aclarar las cosas, está bien. Lo están investigando y si lo tienen que cerrar por el tiempo hasta que termine la investigación, nosotros no tenemos nada que ver. También se comenzaba a conocer quiénes fueron los autores de la muerte del hincha aliancista y la huida del loco David hacia Estados Unidos. Ya por la tarde, los restos de Walter Hoyarse recibía a Cristiana Sepultura. Tuve el privilegio de ser su padre y amigo. El martes, la Comisión de Fiscalización del Congreso hacía su visita al Estadio Monumental. El ministro del Interior anunciaba que el Ejecutivo tomó la decisión que los partidos del torneo local se jueguen sin público. Yo adelanto que los próximos partidos que van a ser descentralizados se van a jugar sin público. Es injusto que se nos quiera poner en el mismo saco que otros que han tenido tal tipo de responsabilidades al no cumplir con las medidas de seguridad. En horas de la noche, otro de los implicados identificado como Jorge Montoya Fernández Calígula, fue hallado por agentes de inteligencia de la Policía Nacional y trasladado al local policial de la Avenida España. Y también regresaba al país David Sánchez Manrique Pancorbo, el loco David, y fue conducido a la DININCRI. El miércoles, los presidentes de los equipos profesionales tomaban la determinación de no jugar la fecha 24. No estaban de acuerdo en jugarlo sin público. Los hechos acontecidos han enlutado al fútbol nacional, razón por la cual se acordó por unanimidad suspender la realización de la vigésima cuarta fecha del torneo descentralizado. En Chachapoyas se entregaba Richard José Valverde Sifuentes, alias el loco Ampilio. Las primeras horas del jueves eran trasladados el loco David y Calígula a la carceleta del Ministerio Público. Ese mismo día, 29 de septiembre, cumplía años Walter Ollarse. Familiares y amigos se reunieron para recordarlo. Es el cumpleaños de mi hermano, lo vamos a recordar como lo que es una gran persona, un hombre valiente y generoso, amoroso, cariñoso. Por su parte, el negro Ampilio denunció que el loco David y otros implicados le ofrecieron 200 mil soles para autoinculparse de la muerte del hincha aliancista. La Fiscalía logró obtener una orden de detención preventiva contra José Luis Roque Alliejos, alias Cholo Payet, sospechoso de la muerte de Ollarse, quien se entregó al Ministerio Público. David Sánchez Manrique Pancorbo fue conducido a Piedras Gordas y José Luis Montoya Fernández al penal Castro Castro. El viernes, el Ministerio del Interior pidió a la agremiación jugar el clásico del fútbol peruano con las camisetas del rival. Para dar violencia y sembrar un ejemplo de que esto no puede volver a ocurrir, hay que considerarlo, ¿no? Ahora, personalmente no tengo ningún problema, si es que me tengo que poner la camiseta de la U para evitar muertes, lo voy a hacer, si tengo que andar todo el día con la camiseta de la U, no tengo ningún problema. Un documento emitido por el fiscal de Santanita contiene el relato de dos testigos. Cholo Payet levantó en peso a Ollarse aprovechando que éste había apoyado su pierna derecha en posición de espaldas a la cancha, recostado en la baranda de vidrio temprado del palco C-128, y que fue ahí donde vino el loco David a consumar el empujón, poniendo sus dos manos sobre el tórax de la víctima. Con los videos mostrados por la Cámara de Seguridad del Monumental, ha saltado más de una interrogante. Las imágenes solo detallan el momento previo y el después de la caída de Walter Ollarse, mas no el instante preciso. Según el diario La República, Úrsula Sánchez Manrique, prima hermana del loco David, tendría que ver en la alteración de los videos. Ella es esposa del gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Jorge Luis Espinosa. Si bien es cierto que hay un vínculo sanguíneo entre Úrsula con David Pozón, primos hermanos, pero nosotros no tenemos una relación con los Sánchez Manrique frecuente, o sea, con mucha frecuencia. No, no, no. Eso es esporádicamente. Y el señor Julio Álvarez dice que sospechosamente por el vínculo sanguíneo yo he tenido algún manejo en las ediciones de las cámaras de Grenco, en lo cual yo niego rotundamente, categóricamente, que no tengo nada que ver con Grenco, porque Grenco es una empresa autónoma e independiente. El señor Espinosa es un usurpador. El señor Espinosa no es empleado de la U. Es gerente de imagen de Julio Pacheco. ¿Usted cree que haya tenido acceso a estos videos y por ende su edición para no saber quién específicamente ver en videos al asesino? La misma policía que ha visto el tema del monumental que se cayó la tribuna es la misma policía que sabe ahora quién es quién en este tipo de manejos de la U. Quizás algunos jugadores estén en desacuerdo, pero los representantes de Alianza Universitario Cristal y Espor Boys están a favor del intercambio de camisetas si esta ayuda a desterrar la violencia. Para nosotros, los compadres del fútbol peorano, esto es algo bonito y es algo lindo que los dirigentes podamos dar ejemplos de esta naturaleza que ayuda, construye y dan camino a la paz. El fútbol, señores, es una fiesta. El fútbol no es una guerra. Bien, vamos a continuar con usted. Si una rueda breve acerca justamente la opinión que él tiene tras el informe de Gustavo Velasco. Roberto, contigo, primero. Bueno, no me gusta que se ponga la chompa de la Alianza, el de la U y el de la U, la chompa de la U, el presidente de la Alianza. No me sabe bien. ¿Por qué? No, no lo entiendo. Me parece comedia y lo que ha sucedido no es una comedia. De repente, Roberto y Eduardo, yo lo veo algo llamativo, algo simpático, pero hay que buscar la solución. Por ejemplo, ayer el presidente de Ollantumala ya habló y ha dicho hay que buscar un acuerdo múltiple. De lo contrario, si no hay acuerdo múltiple, entre todos los involucrados no va el fútbol. La gente no va a la cancha y por lo tanto se suspende el campeonato. Bueno, eso es lo primero, eso es lo primero. Por eso decía, el problema ya se dio. Ya ahora entró en otra instancia, en lo legal, en lo judicial. Yo creo que aquí de lo que se trata es de que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe. Y responsabilidades hay varias, ¿ah? De la municipalidad, porque ha estado trabajando el Monumental sin licencia de funcionamiento, solamente con permisos. Hace seis o siete años que está en esa condición. Hay una responsabilidad de la Junta de Propietarios. Hay una responsabilidad de Grenco, como esto de las cámaras. Las cámaras las maneja Grenco. Entonces, no puede ser que haya cuatro cámaras en mal estado y cuatro que apuntan a cualquier sitio, incluso para ver el partido, y no para tratar de cautelar la seguridad de los espectadores en la tribuna. Y lo otro, lo de la policía, que también hay que mencionarlo, Lucho, porque la policía estaba para prever, estaba para anticiparse a todo este tipo de actos. No estás nombrando a Pacheco que por la responsabilidad que tiene el universitario. Bueno, Pacheco es universitario. Claro. La responsabilidad universitaria es total. Pero Pacheco es la persona. Por eso, la responsabilidad universitaria es total porque es el organizador, que se entienda. Él no es culpable, es responsable. Germán, tu opinión a propósito, porque aquí todo el mundo quiso lavarse las manos en algún momento también con este tema. Claro, exacto. Y todos son responsables, absolutamente todos. Así es. Y nosotros también. Y nos incluimos, porque también permitimos. El periodismo también. Pero nosotros quienes soy yo. Claro, exacto, perdón. Ya. Tienes razón. Sí, sí. Sí, sí, tú lo has dicho. Es la autoridad, es el periodismo que carga. Cada vez que hay un clásico, sacan unos titulares que son, le robó la bandera, o sea, cosas así que lo van incentivando. Otro tema, yo tengo que tocar lo de Julio Álvarez. Julio Álvarez estuvo con Julio Pacheco hace 15 días con él, en la misma directiva. Te vas a, te sales de ahí y comienzas a atacar, nunca hagas eso. Yo a los traidores nunca los escucho, porque el año pasado hubo clásico, este año hubo clásico, y Julio Álvarez estuvo como dirigente de esos clásicos. Entonces, no puede ser, no puede hablar. Sí, es claro en detalle. Exacto, exacto. Yo he estado tres años. ¿Acaso ahorita hablo en contra de Jaime León o de Noli? No, señor, yo estuve ahí calladito, asumo mi culpa y listo. Como tú dices, hay que asumir cada uno de sus responsabilidades.